Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Estaba previsto para este fin de semana los festejos por el cuarto aniversario de Pro Teatro, que queda postergado según el siguiente cronograma, teniendo en cuenta las condiciones del tiempo y de lo que se aproxima. En consideración a las inclemencias del tiempo en este momento, y el pronóstico del tiempo también que tenemos para el fin de semana, anoche hemos resuelto postergar unos días de manera que se puedan terminar los trabajos convenientemente y sobre todo poder desarrollar lo que tenemos planeado de manera correcta. Así como el sábado de mañana vamos a hacer la plantación de las plantas en el Paseo de los Aromas, eso pasa al miércoles 27 de enero a las 18 horas y les invitamos a todos aquellos que han aportado, tenemos ya más de 200 plantas que van a estar en ese lugar, todas con flores aromáticas, que en el futuro, bueno, pensamos que va a ser uno de los atractivos importantes de Encarnación. Y desdoblamos el programa, lo que iba a ser el sábado 27 de la noche, vamos a hacerlo el sábado, perdón, lo que iba a ser el sábado 13 de enero, va a ser el sábado 30 de enero la parte del espectáculo, considerando que si de por ahí siguen las malas condiciones del tiempo, ya la plantación nos va a producir el problema que podría producir ahora, ahora la plantación con el barro, las letras escritas en el piso, en todo eso. Entonces por las dudas ya separamos antes de manera a que si se produce, se ensucia o lo que fuese, se podría otra vez reparar todo y poner en condiciones para el sábado y ya no volver a postergar por una situación de esta naturaleza. El hecho de haber programado estas dos actividades, que son bastante complejas en sí, porque involucran a mucha gente, los que están para la plantación con su participación y los artistas para el programa de la noche. Entonces tenemos que ser prudentes para que esto salga bien, ya que como siempre reiteramos, queremos que sea un espectáculo que a través del tiempo se constituyan un atractivo para nuestra ciudad y un atractivo más para nuestra ciudad. Entonces queremos cuidar todos esos aspectos y creo que con buen tino, bueno, para la otra semana vamos a estar desarrollando todo esto así como estaba previsto y ya que el tiempo nos da incluso con algunos otros componentes más que vamos a poder agregar. Las actividades siempre se van a desarrollar en el lugar previsto, en el Paseo de los Aromas, que estaba ubicado entre la avenida Mariscal López e Iturbe de la ex zona baja de nuestra ciudad.